ETN 2 escrito por Sherry Shaddad La primera hora de la mañana La guardia se apresente en Roedou Hazard en Versailles para llevarse los cadáveres cuando la joven Miriam en Blassey se acerca con intención de saludar a la familia Reginar y saber qué es lo que había pasado la noche anterior Matari le había dicho que los chicos del Escuadrón de la Muerte le harían una visita especial cuando al encontrarse a pocos metros de la entrada principal y ver los diversos coches apostados a ambos lados de la calzada observa claramente que sacan de la mansión unos cadáveres cubiertos con mantas sus piernas le tiemblan, su voz desaparece los ojos están a punto de salirse de sus órbitas no podía creer la suerte con la que había corrido la familia Reginar su amado Loan, todos han sido asesinados no, por favor, no, no puede ser tranquila señorita, ¿qué le pasa? dijo un soldado no me diga que han muerto exigía que le explicase si se puede saber qué fue lo que sucede el soldado como seguía pasando el desfile de cadáveres por delante de ella es un día muy luminoso sostiene una regadera extiende la mano para despedirse intenta alcanzarla pero una rosa blanca ella nunca se ha marchado no respondió cuando ve la cara la señora reconoce perfectamente te queda dormida te queda dormido pensando en tu familia ni debes sentir culpa de nada pero con Candy podría haber hecho más no haberla dejado sola no haberla dejado sola como consuelo mientras que con la otra mano lo instaba a seguir a la dama el hombre a su lado acepta la invitación y comienza a caminar al principio un poco difícil pues parece que nunca la va a alcanzar ella sigue dándole la espalda toma un poco de aire para hacerse escuchar espera no te vayas para su sorpresa la dama se detiene sus ojos se inundan de lágrimas por la emoción no puede hablar y lo único que puede hacer es abrazarlas sintiendo claramente el olor a rosas poco a poco la persona entre sus brazos se desvanece apenas logra susurrar su nombre Rosemary ¿Rosemary? ¿Quién es Rosemary? Albert despierta ¿Quién es con la que me engañas? ¿Eh? no te me hagas el el suizo ahora no te hagas el audaz ¿Quién es Rosemary? hace un momento la mencionaste mientras dormías ¿Que yo he hablado dormido? se sorprendió aún no terminaba de entender lo que su mujer le exigía pues que él supiera que no tenía por costumbre de hablar en sueños al menos no desde que era pequeño William Albert Andry más te vale que hables ahora mismo o me largo para siempre amenazaba pidiéndose ella se ponía de pie para salir de la habitación en plena noche espera cariño corri atrás de ella ella estaba por abrir la puerta por favor no te enojes no es bueno en tu estado alterarte así o por favor no quieras darme largas para buscar una excusa no te voy a dar excusas ni inventar cuentos le hizo volver a la cama junto a él quien se sentó primero apoyando su espalda desnuda sobre el cabezal forrado en cuero y aplicaciones en durado para luego ubicar entre sus piernas sobre su pecho a una fler muy muy pero que muy disgustada estaba soñando después de mucho tiempo sí claro me consta que soñas con tu oh Rosemary escúchame primero le da un beso en la mejilla para calmar su ira no suelo tener sueños ni pesadillas mientras duermo pero en un par de ocasiones he soñado con Candy con Candy atenta a cada palabra de su marido gesticula cerca de su oído derecho mientras sus ojos observan detalladamente las pequeñas llamas y las brasas que arden en la chimenea frente a su alcoba con ella siempre he tenido un instinto protector logrando estar cerca cuando lo ha necesitado cuando la última vez que estuvimos en el hogar de Pony Soñé que se alejaba de mí no podía alcanzarla su semblante cambió mucho estaba muy pálida y con los cabellos sueltos y en el aire los pétalos de flor eran arrastrados en varias ocasiones tuve el mismo sueño ¿y qué tiene que ver Candy con esa tal Rosemary? hoy fue algo extraño hacía mucho sol y yo descansaba sobre el césped del jardín me levanté al oír a que alguien más estaba cerca y entonces que vi a mi sobrino Anthony cuidando del jardín de rosas de mi hermana estaba hablando con una mujer por un momento pensé que era nuevamente Candy pero también se parecía mucho a Rosemary mi hermana ¿tu hermana Rosemary? ¿Rosemary es tu hermana? giró su rostro para verlo a la cara él también estaba inutilizado por el baile de las llamas dándole un aspecto melancólico y bronceado mis padres murieron cuando tenía cinco años ella se volvió mi faro y consuelo me enseñó a amar y a cuidar los animales pero murió después de cumplir los once volví a caer en la desesperación estaba muy confundido solo ella me comprendía siempre podías encontrar en su jardín cuidando sus plantas mientras que en sus brazos sostenía al pequeño Anthony explicándole el nombre y color y cuidado que significaba cada club todas las flores que había en el lugar tu hermana murmuró muy suave casi para sí misma era lo único que me daba alientos para seguir era lo único que me quedaba hasta que después conocí a Candy a la vez que la salvé de la cascada después de un principio pude ver que ya tenía la misma mirada llena de curiosidad e ingenuidad sonriente y deslumbrante quise cuidarla y protegerla tal y como lo hubiese hecho con mi hermana si aún estuviese viva mi amor nunca me habías hablado sobre ella ni de tus padres es verdad no suelo hacerlo son episodios muy negros y tristes que me han pasado hace mucho tiempo y no quiero pensar tanto en el pasado debo estar más en el presente y anhelar un futuro junto a ti y nuestro hijo perdóname cariño no debía ser semejante escándalo no tienes que disculparte acaricio su mejilla entraba de manera estrepitosa sin llamar ni avisar la puerta mariam hemlessi estaba súper nerviosa y tenía que avisarle a matar y lo que había pasado la noche anterior margareta margareta pero qué sucede a qué se debe este escándalo cariño qué ha pasado han muerto todos han muerto logró soltar casi sin aliento de qué estás hablando por favor tranquilízate no me entero de lo que quieres decir todos los hombres del escuadrón que iban a ir a la mansión de los reginar han muerto qué estás diciendo la tomó por los hombros sí fue visitar a los reginar para saber qué había pasado y me encontré al primer ministro junto a los soldados sacando los nueve cadáveres sin vida los del escuadrón de la muerte al parecer la familia había dejado la residencia sin decir nada a nadie ni en dónde se encuentran o a dónde van ¿quiere decir que los estaban esperando? de seguro se dieron cuenta que los estaban investigando o persiguiendo después de que tu amigo atentó contra Blanche y la lanzara al río debo viajar a visitar a los jefes de la sección Delta ha sido eliminada con todos sus miembros Teiras hoy hoy es necesario dar toda esa información que hemos recogido y avisar del desastroso final de los chicos por lo que veo que eso se va a complicar mucho ten mucho cuidado por favor no te preocupes cariño pronto me pondré en contacto contigo rápidamente hice una pequeña maleta y dejo la castaña sola para regresar a Alemania en bicebras de navidad todos hacen los preparativos para viajar encontrarse con sus seres queridos en esas fechas tan especiales y algunos terminan en dar los toques finales en la decoración de los hogares por las calles de New York un joven actor se camufla entre los transeúntes con su grueso abrigo y bufanda para protegerse del frío de la noche era la presentación final antes de las vacaciones por navidad y de empezar la gira llegaba tarde la última función de ese día pues la obra en la que es protagonista logra foro pleno todas las noches desde su inicio en el muelle llega el pequeño barco Carpatia del cual descienden dos los pasajeros felices haber llegado a su destino Ani Britta ha marchado al hogar de Pony para poder pasar la noche buena con ellas y para que Tabata conozca el hogar donde creció y la querida tía Candy después soniría a ellos la familia Andri para poder apoyar en el lugar es la segunda navidad que pasaremos sin nuestra querida Candy señorita Pony tiene razón hermana María y sigo sintiendo su vacío la extraño mucho yo también la extraño mucho señorita es muy distinto todo sin ella me alegra ver que el señorito Andri y los demás chicos se han repuesto bien sin duda alguna la influencia de Candy sobre ellos ha sido enorme gracias a sus recuerdos ahora son más fuertes Ani es sin duda una persona nueva con seguridad carácter y un deseo por el que luchar tiene razón hermana María al ser madre le ha hecho crecer y madurar se ha dado cuenta que el señor Corwell se fija últimamente en ella será que siente algo por Ani si es verdad pero lo que creo hermana María es que ella no está en plan de conquistarlo puede hacer señorita Pony será que finalmente el señor Corwell se ha interesado en ella por quien es puede ser hermana María hace ya 10 meses que enviudó aún no es joven y está a tiempo de poder rehacer su vida y usted cree que nuestra Ani será capaz de aceptarlo los caminos del amor son misteriosos hermana María en el recibidor del hotel Royal la familia se registra para pasar los próximos tres días en esa ciudad y después poder proseguir con su viaje hacia Argentina con la excusa de querer conocer la ciudad Nathan informa al conjunto que se quedará ahí luego de que cada uno se instala en sus respectivos cuartos asignados bajan a cenar Monepeux ¿qué haremos aquí? ¿qué te parece si mañana damos un paseo por la ciudad? papá por la tarde me gustaría ir a Broadway he visto en el dossier el recibidor que están representando la obra de Gaston Leroux el fantasma de la ópera con la adaptación de Andri Lloyd Webber podríamos ir a verlo es de miedo gran frere sí es un tenebroso y macabro hombre sin rostro se presenta ante Loan deja de asustar a nadie si no luego no podrá descansar lo detuvo su madre al ver como con gestos y ademanes intentaba intimidar a la pequeña Loan eres muy malo le saca la lengua y ustedes también entonces papá vamos a verlo bueno solo estaremos un par de días en este lugar no me parece mala idea bien Blanche cariño te gusta la ciudad no sabré decirte mamán casi no hemos tenido tiempo de conocerla pues no perdáis el tiempo el día de mañana y disfrutad de nuestra corta estadía ánimo Natan a la familia para que se aventuraran por las calles de la ciudad a la mañana siguiente los jóvenes junto a su madre fueron a dar un paseo Blanche no podía entender cómo ese lugar nuevo que se presentaba ante ella le fuese tan deslumbrante la gente luces, colores y tiendas ya muy cansada en la tarde se ve en la penosa faena de prepararse para poder ir a presenciar la obra llegando al teatro con la familia tomaba posesión en su palco todos animados aprecian el lugar y su decoración en los brocados de las columnas y las paredes el maestro se coloca en la parte delantera del foso de la orquesta mirando el escenario y cada uno prepara sus instrumentos de cuerdas aire y percusión las luces se van apagando poco a poco reinando el silencio en todo el lugar un foco ilumina el centro del escenario y el velo se corre claramente se puede escuchar el golpeteo de la varita sobre el atril anunciando el inicio el maestro con aire solen me levanta sus manos y empieza a moverla y la melodía creada por instrumentos invade el lugar los actores con potentes voces en tenor soprano bajo realizan sus personajes con hermosas bailarinas invaden el escenario realizando un ballet del segundo muto se desplazan como hermosos cisnes una bella cristín dae pararse al centro y empezar a cantar como hechizados por la melodía y la letra sienten sus corazones latir intensamente piensa en mí en toda la ternura cuando no hayamos dado el adiós recuerda de cuando en cuando prométeme que lo intentarás cuando descubras que anhelas de nuevo ser libre y recuperar tu corazón si encuentras la vocación piensa un instante en mí nunca dijimos que fuera eterno nuestro amor o inmutable como el mar pero si aún puedes recordar detente un instante a pensar en mí piensa en todas las cosas que hemos visto y compartido no pienses en lo que podría haber sido piensa en mí cuando despierto silencio resignada imaginarme intentando con todas las fuerzas borrarte de mi mente recuerda estos días reviva aquellos tiempos piensa en las cosas que nunca haremos no habrá un solo día que yo no piense en ti las flores se marchitan una fruta estiva armadura todo tiene su estación nosotros también pero prométeme que de cuando en cuando pasarás a pensar en mí en el palco frente de él una figura le llama la atención una ninfa vestida de blanco observan a una cantante en pronunciar las letras más penetrantes que le invaden el lugar y los corazones coge su larga vista y puede apreciar débilmente el rostro de ella las declaraciones de amor de Raúl Cristín le eriza la piel Raúl y Cristín le es indiferente lo que hace entre tablas apenas si presta atención a lo que dicen tiene algo mejor que ver su corazón le late velozmente es incapaz de moverse sus ojos del escenario y la obra que se representa cuando se termina el primer acto el telón se cierra siente el peso de la mirada de alguien sobre ella y ve a su familia y ni uno de ellos es lo que está observando y ni siquiera le está diciendo alguna palabra dirige sus ojos nuevamente hacia los asientos de enfrente del foso de la orquesta quienes ya aplauden por la presentación poco a poco las luces se van encendiendo pese a su mirada por los palcos enfrente de donde ellos están hasta que se encuentra con una sombra misteriosa no puede distinguir las facciones de su cara y no sabe quién es pero le aterra mucho más que el misterioso Eric con esa máscara cubriéndole el rostro y sus objeciones maquiavélicas para con Christine no sabe si realmente está viviendo ella directamente por el hecho de haber descubierto la silueta hace que un miedo la invada de pies a cabeza le eriza la piel pánico total empieza a sudar frío ¿te ha gustado la obra hermanita? ¿necesitas tomates? eh le preguntó te pregunto si te gusta la obra sí, sí ha estado muy bien me encanta estás bien te veo pálida eh si no te preocupes creo que las impresiones góticas del escritorio bueno del escritorio han sido muy bien transmitidas por los cantantes vamos al salón cariño interrumpió su madre para instarlos a moverse todos caminaban por los pasillos hasta llegar al amplio salón donde los espectadores estiran las piernas y comparten sus apreciaciones que claramente el tema central de cada uno suele ser el mismo Christine Daae suele ser para algunos para suerte de algunos le da el placer de disfrutar de una copa de vino champán Terrence que sorpresa no sabía que estabas aquí el mayor de los Reginer saluda al castaño al reconocerlo muy contento Loan amigo que sorpresa tan grata pero cuando habéis llegado ayer por la tarde he venido con toda mi familia ven vamos a saludarlos sí claro pero ¿cuánto tiempo estarán? indagaba la vez que juntos se iban en busca de los acompañantes del francés solo un par de días el 26 partimos para Argentina ¿Argentina? pero el castaño ya no pudo conseguir información al menos de momento pues ahí estaba ella a mamá es papá quiero presentarles a mi amigo Terrence Grantchester Monsieur Grantchester es un placer de conocerlo soy Nathan Reginer Toy Les Plays Espoimoy Madame deposito un beso en la mano que la señora le ofrece mucho gusto Helen Reginer Helen de Reginer ellos son los mellizos nadie Mauricio señaló a los usodichos un placer de boys reencontrar petite dame Nadia con ese saludo logró ruborizar a la joven estaba deslumbrada con el nuevo intruso se pregunta ¿de qué lo conoce su hermano? bueno ella ya la conoces no hacen falta las presentaciones jeje Masha Reginer que el Playsir de Larreboire su semblante no mostraba ni una emoción mas ella podría jurar que vio un destello en sus ojos segundos antes de que le depositaron beso en su mano aunque quería ser frío y distante de manera automática sus modales muy ingleses con aire solemne solían aferrote siendo caballeroso y galante Monsieur Grantchester qué sorpresa no sabía qué más decir Monsieur Reginer hablaba esta vez dirigiéndose al padre que ha dicho su hijo que sólo piensan pasar un par de días en New York así es es muy penoso realizar un viaje tan largo en estas fechas oh oui es cierto pero no fue imposible salir antes y no queríamos ponerlo no queríamos posponerlo más me gustaría poder ofrecerles mi casa bueno la casa de para que puedan pasar la navidad y la noche vieja de una manera más hogareña y cómoda es tentadora tu oferta pero realmente no tenemos pensado extender más tiempo de lo necesario nuestra estadía perdón si lo ofendí con mi propuesta pero es que sus hijos fueron muy amables con mi persona cuando estuve en París a inicios de año se preocuparon porque no me sintiera solo y me acogieron en su grupo de amigos no tenía ni idea de eso Monsieur Granchester permítame poder devolver las atenciones recibidas no se preocupe que no me sentí ofendido pero creo que será difícil hacer cambios en nuestro viaje comprendo al menos me haría el honor de cenar mañana en la casa creo hacerlo en un hotel no tiene para nada un ambiente acogedor es muy considerado de su parte y un gusto aceptamos ¿verdad? decía Halden medio apretando los dientes y golpeando con el codo a su marido para que él secundara no entendía a qué se debe el resistencia de halagarla esta día oh bien sir el pobre hombre se resignó porque si seguía de seguro a regresar del hotel su mujer lo haría dormir en el lobby ma que bien celebrando los gemelos siempre son los más se alegran con esas cosas me parece que deberíamos volver a nuestros asientos el segundo acto va a comenzar claro que sí cariño Nadia Mauricio vamos con Blanche les pedía a su madre mientras dejaba a Loan con su amigo un segundo más de privacidad Terry vente y disfruta de lo que queda de la obra con nosotros invitó al actor a la vez que pasaba su brazo por los hombros muy campechano y su hermana le molestó la idea que caminaba adelante junto a gemelos con mucho gusto Loan sonrió pero esa sonrisa era claramente perversa llegan a sus asientos y empieza el segundo acto nuevamente el mismo protocolo que al principio se apagan las luces que se levanta el telón y esta vez se presenta a la fiesta del carnaval de máscaras un Raúl persigue al fantasma que se burla del supuesto compromiso en sueños me cantó y vino a mí mi nombre pronunció y lo sentí este es un sueño más al fin te vi fantasma de la ópera ya estás ya estás aquí si cantas junto a mí mi gran poder mi flujo sobre ti podrá crecer querrás subir de mí dejarme atrás la obra del fantasma siempre en ti en ti verás yo envío tu rostro ya con miedo yo yo soy tu fantasma yo soy tu máscara tu genio yo tu espíritu y mi voz son lo mismo ardor fantasma de la ópera ya estás en mi interior en mi fantasma de la ópera canta para mí canta mi ángel de la música canta ángel mío canta para mí canta mi ángel Blanche no puede evitar buscar el palco de enfrente de su propio fantasma que había visto antes pero no encontró nada buscaba los siguientes y el mismo resultado él en ese en el escenario de la manera sensual y retadora realizaban la obra de Juan Triunfante escrita por Eric sus opus magnum como carnada para atrapar el fantasma y encerrarlo Cristina accede a quedarse con él para salvar la vida de Raúl pues Eric la quiere a su manera retorcida pero la ama y este al ver su sacrificio decide regalarle al hombre su libertad y su amada con amargura se le oye calamar se es finita la nude music de noche mientras Raúl y Cristin se alejan cantando su amor disons que Troy vi es un spoid et quill y aún souriar danse entre younis que si vos es beck mon río ne conte hus am naime ed encor plus yet aim false let o me me te amo tan solo hazlo tú la rubia se estremeció al escuchar con esa voz varonil su espalda pronunciarlas el telón de las luces se encienden y los aplausos retumban el lugar esto es lo que cantan mientras salen del escenario diga nuestra vida y esperanza y una sonrisa en nuestra juventud que si estás conmigo nada importa solo amame y más aún te amo tan solo hazlo tú buenas noches y feliz fin de semana nos vemos en la siguiente entrega por fin he llegado hasta aquí y acostado a lo suyo pero finalmente pude plasmar aunque de manera de agitar lo que quería les manda saludos espero que os guste un saludo a todos y a todas por escuchar mi cuento 111... las mil